Vamos a darle paso a las hormigas. ¡Trancas y barrancas! Bueno, 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 que estoy en el medio. Pablo, tengo un mensaje para ellas. Mi sobrino Patricio es muy fan, muy fan de ellas. Yo también te veo como esponja siempre, Patricio. Eso, eso. Saludad un saludo, Patricio. Saludo, Patricio, ¿qué pasa? Que estás ahora viendo la tele y hay gente que te habla desde la tele. Eso pasa siempre, no te preocupes. Eso en el telediario también te habla solo a ti. Patricio. Patricio. Yo estoy flipando, chicos. Tengo muchísimas ganas de que empiece Galerías Velvet. Y bueno, estoy a topesadas. Me he preparado mi mantita, me he hecho unas palomitas. Las estoy dejando enfriar para que sepan cómo en el cine. Sí. No sé si notáis que estoy siendo irónico. Sí, es verdad. El problema no está en el cine español. El cine español está muy bien. El problema son los palomiteros. ¿Me quieres enfocar, carajo? El problema son los palomiteros que sirven las palomitas frías. Que están saliendo las palomitas. Estás viendo que están saliendo las calientes y tú me estás poniendo las frías. ¿Cómo se puede ser tan mala persona? Como no arribemos el ombro, aquí no vaya al cine ni Christopher. Tenemos palomitas calientes y más baratas. Claro que sí. Bueno, Barranca, bien, ya lo has dicho. Tu mensaje ha quedado. Pero, chicos, es verdad que el... ¡Cabrones! Ya está, Barranca. Vale, 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 Barranca. Alájate, que el remio de los palomiteros al final va a venir y te va a dar una paliza. Bueno, que estamos todos ilusionados con el estrés de Velvet, con lo cual... Pero solo teníamos el tráiler. Entonces, para adelantar un trocito, hemos hecho una versión. Hemos hecho nosotros nuestra propia versión de Velvet. Por lo que había, ¿sabes? Me encanta. Para que la gente, como está tan ansiosa, para que lo vea. Ahí está nuestra versión de Velvet. Atención, en la segunda planta, oferta dos por uno en Bragas Goma Flop. ¿La Goma Flop? No. Se me ha ocurrido una idea. A ver, ¿qué te ha ocurrido ahora? Pues mira, es para el supermercado. Ponemos los chicles al lado de la caja y la gente los compra cuando se va a ir. ¡Me da una tonta idea! Y con eso pretende salvar tu la crisis, hombre. Con eso ir poniendo chicas con bandejas de queso. La gente prueba el queso y compra todo el queso. Sí, hombre, iba a venir toda España, me van a andar por gratis a la galería Velvet. Si en España no hay gorrones. Una cosa, que es que no me sale bien decir Velvet. No me sale la palabra Velvet. ¿Pero cómo no te va a salir decir Velvet? Velvet. Es Velvet. ¡Nunca que saldrá! A ver, di Velvet. Velvet. Dilo todo junto. Velvet. 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 Me encanta, me encanta. Ay, qué bueno. Pues nada, si queréis, oye, cada capítulo no lo paséis, hacemos uno para la canción. Por favor, lo podéis hacer una para mí.